Esta es la famosísima poza de la brujona, miren Betty recordando sus viejos tiempos Aquí, o sea que para cruzar aquí solo los que saben nadar Solo los que saben nadar Tiene valor, Betty, miren Vaya, miren aquí ya casi estamos llegando a la brujona Prácticamente como unos 20 a 25 minutos caminando Pero vale la pena, ya van a ver por qué el lugar está, pero bien bonito Y ahorita aquí llevo a la niña yo ¿Sí? ¿Sí? Llegamos Ya llegamos, ya se ve el río, Juan No te vamos a bollar por mí Sí, mi amor, vamos a bollar Sí, vamos a bañar Qué bonito, mira Qué bonito el río Sí, vamos a bañar aquí ¿Qué andas haciendo aquí hoy? ¿Por qué ya no me tomo? Hola Hola Miren cómo trae los pies, gente Mi mamá Allá Se pegó un deslizón, Betty Una caída Algo épico Espera ¿Quiere verlo a mi rodilla, miren? No Y mi mamá le da risa ahorita Después es que Miren Qué bonito Este paraíso ¿Quiere verlo a mi rodilla? ¿Qué? Papi Papi ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mamá le da risa? ¿Qué mamá le da risa? Esperate, todavía no hemos llegado Cuando nos vamos aquí abajo ¿Qué? 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 Papi, ya está bien encontrado ¿Qué? 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 Qué bonito Este lugar, amigos Bueno, a todos los que nos gustan los lugares así como los ríos O las pozas así de agua nacida Nos agradan estos lugares Bien bonito Acá cuando llueve Esta acorrentada crece bastante Miren esta parte De pura piedra, de jalaja Piedra para poner en el piso De ahí sale Ahí está rajadita ya la piedra Ahí solo se sacan los pedazos Se lava Creo que hasta lo lijan también Para poner en el piso Algo rústico, bien bonito Está bonita allá papá Sí, es bien bonita Se ve bonita Se ve bonita allá Disculpen que me mueva mucho el teléfono Pero vengo cargando a la niña Por eso se me deja bien difícil grabar Bien Bien ¿Qué Stitch? Bien ¿Qué Stitch? Bien ¿Qué ל� zonaтерес 17 Usted 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 ustedes ¿Right Alt Usted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que... no pensaron bien ustedes con estos zapos es más fácil caminar ese era el lavanderos tuyo, Beti bien, bien y aquel de allá aquel donde venía a lavar Betty con su juventud yo me traje estos los crocs Betty por este lado se hubiera venido está muy hondo ahí pero vaya por la orilla para bañar esperense esperense porque ahí están unas pocas más grandes y se van ellos solos ¡Sale! ¡Sale! ahí está la poza esa es la poza de la brujona allá por estos rutillos esperense te ayuda ahí vamos de aquí ¿te ayuda? aquí vamos ¿me ayuda? no se preocupe aquí vamos ahí está hondo miren esta parte es que aquí entre medio las piedras aquí ve aquí ve aquí ve una piedra aquí está allí miren miren venga venga pérdeme la niña pérdeme la niña allí la vamos con lipo ve me piensa de cuando nos estaba yendo allá aquí en esta peñona miren miren esa pocita que bonita vaya hoy día llegamos al lugar miren amigos aquí está ve esta es la famosa esta es la poza de la brujona esta es la famosísima poza de la brujona miren amigos miren miren a Betty recordando sus viejos tiempos Todas esas peñonas se han clavado los cipotes Todas las plebadas que vienen a bañar aquí se tiran de todas las peñasqueras Y Betty que se hizo, ah ya está Aprendiendo anda Aprendiendo Betty Así les estoy contando Betty De allá es que viene ese sonido Ahí está hondo Ahí está hondo Betty Ahí es hondo Todo eso es hondo O sea que para cruzar aquí solo los que saben nadar Solo los que saben nadar Tiene valor Betty Miren 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 ¿Cuántos años tenía de no venir a bañar aquí? ¿Cuántos años tenía de no venir a bañar aquí? Miren 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 Está hondo No se toca hondo No se toca hondo Miren Aquí después de bañar Ahí está normal Sí Aquí anda caldo también Miren 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 Dígito Y Comenten si les traen recuerdos Estos lugares Este lugar de la Brujona Así es conocido aquí Conocido como la Brujona ¡Bravo!